Es que tenga el mirador de mujer Y a todo el mundo entre tu mano Mi mano de todo Esto es tu amor Y todo el sol caer Vamos pa' la sangre A mi muerte al lado Cierra la pantalla La medalla con la tariga En nuestra cintura Lo que quisiera ir a tu cuerpo Unirme con el talento Y contesto Y las espaldas Caliendo Lento Y el viento Y nos salta Y el viento Aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar del ambiente ¿Verdad? ¿No es la alguna? No se siente La comida Con la grtera Todo el sol Otra Si vamos a apretar el vacío Pa' que te suelte Mi poco ha morido No te pago así No hay que sentirles nuestro río Vamos pa' la playa Júbate el año Suena la pantalla Abra la medalla Abra el mal caído Como tú sin soja Tú me ves que te da Tú eres bata tuya Vamos pa' la playa Júbate el año Cuando te paga así Adrained el cámar Y cuando te paga como tú Andrea Mi poco ha morido Te pago así Haz mi acids Te pago así No hay que sentirles nuestro río Lo rico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!